Bienvenidos a los hechizos de Candela, te habla Candela Hernández, espero que estés súper bien y en el día de hoy vamos a ver un método de manifestación, en concreto el método de manifestación 369 no sé si lo conoces, pero quizás has escuchado hablar de él y no lo has puesto en práctica o no sabes exactamente cómo es, o de hecho nunca lo has escuchado, vamos a irlo viendo Manifestación, bueno todos sabemos, manifestar, manifestar es traer a la realidad aquello que tú deseas Simple y llanamente, de eso se trata la ley de atracción y básicamente es lo más conocido, la ley de atracción Entonces después de eso, que se hizo famoso por la película y demás, pues se han ido viendo diferentes métodos Lleva a la práctica si te sientes que te resuena, si sientes que te puede ayudar Muy bien, entonces vamos a ir viendo de qué se trata este método Vamos a trabajar con códigos divinos 369 de Nikola Tesla No sé si sepas quién es, pero seguro has escuchado hablar de él Este hombre fue un científico inventor brillante Y según Nikola Tesla, los números 369 son números divinos Estos números están codificados en nuestro sistema de números y reflejan la calidad de lo divino Y esta técnica la vamos a combinar con la regla de Abraham Hicks de los 17 segundos No sé tampoco si conoces a Abraham Hicks, pero lo bueno es que puedes ir después a buscar Información sobre Nikola Tesla o Abraham Hicks y saber un poco más Esta técnica la he aprendido de otra persona y por eso te la quería traer a ti No es que yo la haya inventado, no quiero atribuirme cosas que no vienen de mí Entonces alguien la compartió, a mí me gustó Creo que puede ser súper interesante que la llevemos a la práctica todos juntos en el canal Mira, esta regla, esta de los 17 segundos, habla de que cuando tú mantienes un pensamiento durante 17 segundos Ese pensamiento va a ganar impulso, ¿vale? 17 segundos o más Por ejemplo, vamos a poner que tú quieres manifestar la pareja de tu sueño Pues en lugar de decir o escribir, en este caso que no vamos a hacer escribiendo Quiero la mejor pareja, puedes decir o escribir gracias porque siempre es bueno empezar agradeciendo Gracias por esta increíble pareja que me trae satisfacción, alegría, paz, amor, incondicional y diversión Entonces como ves aquí por un lado, esto si lo estás escribiendo vas a estar más de 17 segundos Si lo dices en tu interior sintiéndolo con tranquilidad también vas a estar más de 17 segundos Y es importante que mientras lo escribes o lo dices en tu interior, lo visualices, ¿vale? Y es muy importante meterle esa emoción Si no, pues obviamente la manifestación no se va a dar Entonces, como te decía Yo te lo voy a decir que, como te lo voy a presentar, escribiendo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Todas las mañanas cuando te levantes vas a escribir tu afirmación positiva Que esa la vas a crear tú, dependiendo de lo que tú quieras manifestar La vas a escribir tres veces Y cuando tú la estés escribiendo, como te decía, asegúrate de concentrarte en el sentimiento Cuando la estés escribiendo también imagínalo, visualízalo, eso que tú quieras manifestar Debes de ubicarte en ese lugar de emoción Y como te decía, lo escribes tres veces Ahora, por la tarde, vuelves a escribirlo Pero esta vez serán seis veces Y finalmente por la noche, si puede ser ya cuando estás en ese punto de irte a dormir Que obviamente tu mente subconsciente está más receptiva Pues lo vas a escribir nueve veces Entonces aquí, como ves, se está dando el patrón Seis, o sea, tres, seis, nueve Y esto lo harás idealmente por treinta y tres días o cuarenta y cinco días ¿Por qué treinta y tres o cuarenta y cinco? Porque tres más tres suman seis Y ahí está uno de los patrones numéricos O cuatro más cinco que suman nueve Ahí está otro Entonces, bueno, quizás no necesites llegar a los cuarenta y cinco días Porque antes lo manifiestas Entonces, como te decía Tres, seis y nueve estarán incrustados en tu energía de manifestación Esto va a amplificar o ampliar tu poder para manifestar la vida de tus sueños Y hará que todo lo que desees manifestar llegue a ti mucho más rápido Mucho más efectivo Mucho más alineado con el ritmo del universo Recuerda, todos los días estás completando un círculo de tres, seis y nueve Entonces, bueno Espero que te haya sido interesante Estaría súper si todos lo hiciéramos a la vez O a medida que vas viendo este video Te vayas sumando a esta comunidad Y que vayamos comentando, pues, cómo nos va Si vamos viendo sincronicidades Si vamos viendo señales del universo De que como que eso que queremos está gestándose ¿Vale? Y, por supuesto, cuando alguien manifieste algo de lo que quería con este método Pues, hacerlo saber a toda la comunidad ¿Dónde? ¿Cómo? En los comentarios de este video Y ahí vamos así también a ayudar a muchas más personas A que cuando vean este video digan ¡Wow! Yo quiero lograr esto en mi vida Veo que hay personas que lo han logrado Voy a hacerlo yo también Entonces, bueno, espero, como te decía Que te haya gustado muchísimo Si aún no te has suscrito al canal Hazlo, dale a la campanita Para que no te pierdas nada Y gracias por ver este video Te mando un fuerte abrazo Y cuídate mucho ¡Gracias!